¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos nuevamente a su sección favorita de anime. Aquí nada más y nada menos que en Brode 2, en esta ocasión el episodio 25 de Anime Podcast. Está conmigo... ¿Podcast? Adro, ya que él habló. Hola muchachos, bienvenidos aquí. Yo contento de estar un episodio más con ustedes, que ya van 25 sorprendentemente. O sea, poquito más de un año. El año casi, el año casi de... Pero muy contento muchachos. No, de hecho, este mes ya se cumplió. Mira, pues ahí, oye, bienvenido Alexis Bolaino. Gracias, yo sí los traigo bien checados, no sé ustedes, pero hoy me siento chidori. Te sientes chidori, güey. Oye, ándale, también está conmigo Zeus Mendoza, que también nos acompaña desde la primera emisión. Desde capítulo piloto, ¿no? Porque ni siquiera estaba seriado. Ni siquiera está enumerado. Pero él no está en chidori. No, Zeus es más chido que tú. Ah, sí. Ah, es cierto, también. Ah, la neta, sí. Sí, sí, sí. Está conmigo. Falken es más chido que todos ustedes. Cállense. Todos todos. Falken dice, ay, niños. Ay, niños. Si estuviéramos en un autobús que se estuviera quemando al primero que salvaría es a Falken. Si estuviéramos en un migitorio, todos la haríamos. Ay. Oye, como ya vieron, el tema de hoy es este, vamos a hablar un poquito acerca de Shonen. También, conociendo el Shonen, por ahí el buen Zeus, hace unas semanas tuvo una propuesta. Nos dijo, oye, ¿por qué no vamos dedicando programas a hablar solo de ciertos géneros? Sí, géneros. En esta ocasión, no solamente vamos a quedarnos a hablar de Shonen, este, o sea, como hoy. De One Piece. Como One Piece, vamos a tratar de involucrarnos un poquito más. Tampoco quiere decir que ya todo va a ser este tipo de formato, sino que vamos también a tener otros programas como de costumbre los tenemos, especiales y todo. Pero fiel a la costumbre de Anime Podcast, vamos empezando con noticias, noticias muy relevantes que hubo en estos 15 días relacionadas con el anime y el manga. Por acá el buen Alexis Bolaino, que es el encargado de la editorial. De reacción editorial. De dar la nota roja ahí. No, aquí no hay nota roja. No, hasta eso no. Oye, un saludo primero a Miguelón y a Rafita, que hoy no nos pudieron acompañar porque andaban ahí con compromisos de trabajo, pero la primera noticia que tengo es muy relevante para México. Y es que Konichiwa Fest confirmó a través de Twitter que se va a estrenar la peli de Promare en las salas de Cinépolis aquí en México. A partir del 3 de septiembre va a estar disponible esta peli. Obviamente no tiene doblaje, está en japonés. Está subtitulado. Qué chido que le hayan, seguramente este deal, o sea, vamos hablando un poquito. Ahorita pues la situación mundial no está como para que vayas al cine o cada quien decidirá si va al cine o no va al cine. Ya sabrán sus cuidados y también el cine, pues qué cuidados tiene. Yo creo que este deal ellos ya lo traían desde antes. De hecho, las chicas, ellas habían dicho que ya tenían el deal antes y obviamente pues pasó este pedo y se tuvo que retrasar hasta ahorita que abrieron los cines, pero ellas ya lo tenían desde mucho antes del deal, entonces, de modo. Y de hecho, también ahorita con todo lo que se está sucediendo, pues posiblemente iniciar un negocio, no nada más va a ser recuperar algo de la inversión. Exacto, entonces ahí muchachos, pues más bien la recomendación es si van a ir al cine, pues váyanse protegidos, chequen que el cine tenga buenas medidas de salud y todo. Llévense su caretita. De hecho, también ahí, por ejemplo, estábamos platicando con Rafa y él nos había contado una experiencia de cómo se está manejando ahorita en los cines y qué tan recomendable sería ir ahorita a un cine. O sea, quien se pueda dar la oportunidad con todas las medidas, más que sea un lugar que cuente con espacios disponibles para mantener distancia, esté sanitizado y todo eso, y quiera la gente, pues es una gran oportunidad para verla en pantalla grande. Vayan a ver Promare. También por ahí creo que hay como un rumorcillo, ese luego se los confirmamos, de que van a volver a poner la peli de My Hero Academia, la 2. La van a regresar también. Sí, porque salió justo el fin de semana cuando se declaró. Exacto. Cuando todo pasó, todo se derrumbó. Para pasarla, pero pues ahí felicidades a las chicas de Konichiwa, que ahí trajeron la peli de Promare. Ya hemos acá hablado en ciertas ocasiones de Promare, pero tal vez le hacemos un especialito. Tiene que... Tiene que ver ahí. Necesito que estén Rafa y Miguelón, porque ellos son los más tomaristas. A mí me gustaría ver esta versión porque los subtítulos del Blu-ray, hay subtítulos muy malos. Es como que ahí agarraron a alguien nativo inglés que sabe español y lo pusieron a traducir. Ah, pero es que no hay, no hay, o sea, yo creo que acá yo creo que sí hay un subtitulaje ya latino. Especializado, sí. Latino, ¿no? O sea, ya, ok. Entonces ahí pues disfruten de Promare. Por acá el buen Bolainos me roló otra noticia. Ah, mira, esta es una noticia bastante interesante y se llama Tunami regresa a Cartoon Network con el apoyo de Crunchyroll. ¿Qué pasó? Tunami era esta sección de anime que fue muy popular en los 2000s en Cartoon Network y que pasaron... Por lo menos aquí en México nos tocó Samurai X y Sakura Cartoon. Samurai Champloo también. Samurai Champloo. Inuyasha. Tribune, Inuyasha. Exacto. No, de hecho ya como en 2000, no, 2004 en adelante sí hacían mucha renovación de series. Yo recuerdo muy bien que hasta incluso vi Beautiful Joe ahí. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que lo vi primero, tenía cable y no me llegaba a Cartoon Network en español, era el de inglés. Ah, sí. Pero era Warner, ¿no? No, era en Cartoon Network. No, era Cartoon Network en Estados Unidos. Ahí vi Dragon Ball Z, digo, ya estaba en Canal 5, pero ahí... Y traía la rola, aviéntate la rola. Dragon, 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 Dragon. Madres, güey. Horrible. Y otra que se... ¿Cómo se llamaba? Este... Que es como tipo de estos animes de harem que son varias morras y un güey que vienen del espacio y las morras. Eh, Love Hina. Ah, no. No, no, no. Pero sí pasaron Love Hina, ¿eh? Sí, también Love Hina. Bueno, era algo... Bueno, una de estas que es muy famosa, güey. Un güey que llegan estas morras del espacio y una es princesa y... Se me olvidó ahorita el nombre, güey. Pero pasaban esa en inglés y obviamente, desgraciadamente, pues sí, es un de estos animes de harem y la censuraban porque... Iba de... Iba de... Estados Unidos. Sí, claro. Pero eran las primeras censuras que veías donde cuando estaban en los baños termales les ponían como traje de baño y se veía así bien puesto, güey. Y también Dragon Ball ahí estaba censurado cuando Goku... Digo, Gohan salía encueradito y le ponían un arbolito enfrente y cosas así. De hecho, por ejemplo, Ranma sí estaba censurado y no. O sea, sí estaba censurado en el aspecto en el que había tomas de la serie de Ranma que tenían que ponerla en japonés porque no se doblaron. Y por lo general era esta Ranma mujer cuando hablaba y estaba enseñando algo de más. Te das de cuenta que se le veía la censura así como blureado. Y un capítulo que fue un polémico de Ranma fue el de los baños termales que se supone que en Canal 5 duró como menos de 14 minutos. En Cartoon Network lo pasaban completo y las escenas que no pasaban en Canal 5 acá las pasaban con doblaje japonés. O sea, hacían como transición entre japonés y... Pues yo me acuerdo que ese capítulo lo pasaron en Canal 5 como a las 10 de la noche, güey. Así como episodio especial y a las 10 de la noche, güey. Y me acuerdo que... Sí había pezón, pero pezón era nomás una manchita. Y sí los pasaban. Yo, de hecho, creo que la primera vez que sí pasaban Ranma no estaba censurada y ya luego... Sí, sí, yo también. Pero te digo, en Tsunami, sí. Que la mamá decía, se quejó y... Sí, era algo. O sea, sí me gustaba mucho este... Digo, ahí vi animes en inglés, pero ya después lo pasaron a Latinoamérica. Y me acuerdo que tenía este intro con el robot este, así como CGI, que ponía los capítulos, güey. Exacto. Mira, dice, por acá dice, en palabras del director de operaciones globales de Crunchyroll, dice, Cartoon Network es un socio increíble para hacer crecer más el amor por el anime. El bloque de Tsunami es el principal destino de la comunidad del anime televisivo, bla, bla. Al aprovechar el regreso de Tsunami, con la curaduría de Crunchyroll, la traeremos aún más fanáticos a este universo que amamos. Y por acá, este, las series que... Mira, dice, a partir del 31 de agosto, de lunes a viernes, a la medianoche, este... Regresan las transmisiones. O sea, este fin de semana. Está siendo... Ya hay ahí, este, nada, nada. Y mira, regresa con Dragon Ball Super y Mob Psycho 100. Que es la que sí me interesa ver en latino, de hecho. Sí, llegan con doblaje latino. Porque llegan en doblaje latino. Oye, pero lo que vi, te mandé la nota, pero no me quedó muy claro. Es branding, ¿verdad? O sea, branding Crunchyroll. Al parecer es el que está dando el varo ahí. Sí, pues es que dice Tsunami Powered by Crunchyroll, ¿no? O sea, es el... Sí, ahí es. Entonces, Cartoon Network, por ejemplo, no solamente le está prestando el espacio. Supongo. No, no, porque también, yo creo que, o sea, la licencia de Dragon Ball, pues la tiene Cartoon... O sea, la de Dragon Ball... Ajá, la tiene Cartoon Network. Ya la tenía también Cartoon Network y retransmitir... Retransmitir Dragon Ball siempre a cualquiera le ha funcionado. Entonces... Es el gancho, pues como pasa en Japón, agarran a padrina y yo me imagino que van a empezar a sacar más animes. Entonces, pero ojalá... Tienen que poner al principio Dragon Ball Super y ese va a ser el que va a durar un año. Ahí el movimiento está también porque en... ¿cómo se llama? En Warner, en el canal de Warner, está Adult Swim. Y entonces Adult Swim se movió de Cartoon Network al canal de Warner Bros. Pero el Cartoon Network creo que es parte del emporio de la Warner. De hecho es de... Sí, es de Warner. Entonces ahí, pues qué chido que regrese Tsunami. Ojalá... Yo me acuerdo que antes eran como 3, 4 horas de anime lo que pasaba. Eran dos, eran dos. Es que estuvo raro, mira. Eran dos horas y acababa el bloque Tsunami. Y luego pasaban... Seguían pasando anime, pero en teoría se supone que no eran del bloque Tsunami. Y luego los sábados yo me acuerdo que me aventaba las maratónicas de Ruron y Kenshin. Porque te pasaban como 5, 6 capítulos los sábados. Sí, hasta Sino Openings y todo de la onda te los... De hecho, hubo producción de Tsunami. O sea, Lano de Cartoon Network en anánime. De hecho, Space Dandy. O sea, en los créditos sale el logo de Cartoon Network de que hubo Lana. Y creo que se estrenó primero en Tsunami que en Japón, güey. Así de cabrón estuvo. Ahí está. Esa es otra... Tenemos esta noticia. Y pues ojalá... Pues a ver si este fin le regresamos. Y traen un hashtag. Te dice Tsunami is back, bitches. Órale. Sí. La cámara. No, de hecho... Ah, sabes, también creo que... En seguridad. O sea, en Estados Unidos siguió. Y ahí estrenaron también Kill la Kill en Tsunami. ¿En Tsunami? Ah, pues por eso pegó allá también Kill la Kill. Órale. O sea, ahí está este... También Bondox creo que estuvo por ahí. Gran regreso, gran regreso. Estuvo bueno ese regresaxo. Dice por acá. Ojalá que mantengan el ritmo también. Ojalá, güey. Porque luego los regresan y no pasa nada. Me pasa otra nota. Se va a convertir en puro super. Pues ya lo pasaban. O sea, hace como... Cuando estaba super en español, lo único que pasó en de anime era... Está donde estaba. O sea, a ver si lo meten más. Dice por acá... El anime de Japan Sinks 2020, que ya también lo hablamos por aquí en Tsutsuku, va a tener una peli recopilatoria del proyecto. No entiendo pa' qué, güey. Si se va a entender menos de lo que... O sea, bueno... No, es más, está chido. Mejor que la compilen y le quiten la parte de los... Del culto. Del culto ese. Del culto. Y cuando van a la montaña con viejo, entran al super, todo eso. Todo eso puede desaparecer. Y dice, La Rometa se ha estrenado en los cines de Japón el próximo 13 de noviembre. Y se titula... Nihon Shinbotsu 2020. Gejiko. No sé. Hay unas madres. Sí, bueno. Dice, por otra parte, la serie animada contó con un total de 10 episodios. Las novelas ya fueron... Sí, es lo que hablamos también esa vez de que las novelas ya fueron adaptadas a una película live-action del 73. Luego hubo una serie en el 75. Luego hubo un remake en el 2006. Sí, coreano. Es estas de culto que... Pues les va a gustar. O sea, no es como... Está buena. O sea, es para un fin de semana. Ajá, exactamente. Pues me duró una noche a mí. No, pero es que Bolainas está... Fue tú, Bolainas, 10 capítulos en una sentada. Aguas ahí con las... Ya creo que... Aguas ahí con las almorranas. Ya lo platicamos, creo que aquí. O sea, dijimos, güey, hay que hablar en el próximo... Faltaban 15 días para el programa. Hay que hablar de Japan Sinks. Ah, va, va, va. Ese día en la noche, Bolainas... Ay, chido. Ya tirando spoilers en el... Ay, chido. Ya estoy spoileando. Espero que ustedes también ya la hayan... No se tardó para nada. Ahí el buen bolo. Mira, por acá, hablando más de México, me pasó otra noticia, Bolo, que también ya no entiendo, güey, pero dice... Funimation confirma que añadirá este... Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, como la conozcan, a su catálogo en México y Brasil. ¿Esto qué quiere decir, güey? Primera, se va de Crunchyroll, ¿no? Eso es lo primero. Lo van a desaparecer de Crunchyroll. Así como ya pasó con las primeras temporadas de... De Magiro Academia, y una que otra que ha desaparecido. Lo segundo es que yo creo que la peli, como ya la licencia la va a tener completa Funimation, en una de esas, pues a ver cómo nos llega la peli aquí a... Ese sería interesante. A México, güey. Porque no sé si con Ichiwa o Anifest, o los que traigan cine de anime a México, tengan un deal medio cercano con Funimation, y para su material. Ahí va a ser este... Buen punto. Aparte, o sea, tanto eso y tanto esperar a ver cuánto tiempo se llegue a retrasar, dependiendo entre la situación y entre lo que estén negociando. ¿Tú pensarías que esté doblada para nuestra región, como las de My Hero? Pues es como el pedo, ¿no? Sí, lo digo. O sea, que Funimation en Estados Unidos dobla todos sus animes. Bueno, la mayoría, los más populares. Y yo creo que para Latinoamérica la idea es que haga lo mismo, güey. De hecho, la idea es que sea completo el deal. Por ejemplo, no se me hace extraño que esa y My Hero Academia estén en español, porque son las más populares actualmente. Sí, claro. Sí, 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 claro. Pues a ver qué tal, entonces. Sí, para que el Power Ranger negro, el segundo, vuelva a ser voces de anime, porque eso le chambea mucho. Pero ojalá pronto más bien digan cuándo chingado sale Funimation para... O sea, sí, muy padre que lo anuncian y todo. Pero fecha también. Pero pues nomás no dan las fechas ahí. Seguimos sin fecha, ¿verdad? No hay fecha todavía. Habían dicho que octubre, pero creo que no. No creo que vaya a pasar. Oye, no dijeron de qué año, güey. Oye, hablando de Power Ranger, no sé si sabían que Virgil de Devil May Cry es un Power Ranger también. Sí, pues creo que es el mismo. Es el, no, es el de Fuerza del Tiempo, el que era el Quantum Ranger y Leon Scott Kennedy es otro Power Ranger de porcentaje. Ah, pues ahí, para que, si son fans de Power Rangers, para que escuchen sus voces, porque ya luego ni les cabe el traje. Pues luego especial de, especial de Sentai, porque creo que también funcionaría bastante. Especial de Super Sentai. Ahí invitamos al Escamilla. A Escamilla. Estamos a Escamilla para que se ponga muy intenso. Un saludo. Es máster ahí del... Conplayé. Escamilla, pero acá dice, tengo otra noticia de Bolainas que dice, Hataraku Saibo, o sea, Cells at Work, dice, revela la duración de su episodio especial, porque va a haber un episodio especial de Cells at Work. Dura dos horas, güey. O sea, dura ciento... No es un episodio, ya es una peli. Es una película, güey. Es una peli. Y dice por acá, dice, este episodio se estrenará en los cines de Japón el próximo 5 de septiembre y mostrará una historia presentada en el quinto volumen recopilatorio del manga original, siendo en realidad... Ah, mira, dice... Ok. Ah, siendo en realidad uno de los episodios de la segunda temporada, solo que tendrá un estreno adelantado y van a aplicar la Dragon Ball Superiña, güey. De van a dar capítulos. Es que también han de estar bien pausados su desarrollo. Sí. Bueno, su producción ahorita debe estar bien tropezada. Un chingo que dices... Es como échales algo ya para que no se les olvide. Ajá, pero el pedo va a ser que cuando les trenen, pues vamos a ver... Sí, claro, otra vez. Otra vez cuatro episodios de lo que ya vimos de la peli. Si es que vemos la peli en algún punto nosotros este... Antes, ajá. Y además son... Sí, son dos horas, serían en teoría cuatro capítulos. Así que serían... Esperas otras cuatro semanas más. Es un mes, es un mes de... Es un mes ahí de buffer para los que andan dibujando, haciendo la animación. Y lo más importante... Bueno, lo más triste es que no va a haber yoyos otra vez, porque ese es de The New Production. Exacto. Yoyos en ese programa. Paguen, paguen. Ya dijo Bolo yoyos. Tienen que pagar la apuesta a todos, ¿eh? No te tardaste nada. Tienen que pagar la apuesta. No se tardó nada. Eso es el One Piece. Ya ahí viene el One Piece. Ahí viene. Haciendo acá una pequeña remembranza. Lo habrá inspirado una adaptación al anime de 12 episodios emitidos entre julio y septiembre de 2018. Producidos obviamente por David Productions. Y dice por acá, una segunda temporada está confirmada para el mes de enero de 2021. Así como una adaptación del anime del manga, spin-off que se llama Hataraku Saibo Black para el mismo mes. Esta de Cells at Work Black se trata... O sea, así como el Cells at Work que vimos es de un cuerpo que sufre enfermedades de repente. Sí, muy promedio, ¿no? Black es un spin-off de un vato. O no sé, me acuerdo si es un vato o una morra. ¿Qué es un vato? Que no se cuida para nada. Entonces es un güey que fuma un chingo, que toma y todo. Y entonces el pedo adentro de su cuerpo está on fire. Está bien podrido. Está bien podrido adentro. Ha de tener ahí todas las células, todas emo, güey. Todas deprimidas. Y todas débiles. Mira, hablando de la Netflix, porque aquí no discriminamos a ninguno, dice el anime de Dragon Dogma revela un nuevo video promocional. Dragon Dogma es una franquicia de Capcom, de un juego, de un RPG, que le van a hacer su adaptación exactamente al anime. Y se ve, pues se ve chidito. O sea, se ve como tipo, como Baki. No, más como, se me fue el nombre de la otra de putazos, este. ¿Mesalobu? No, no, no. Kengan, Kengan Nashura. Como ese tipo de, como ese tipo de animación en 3D, como media veces con cuadritos cortados, y todo este asunto para darle, para darle más vida al, este, a la serie. Entonces ahí Dragon Dogma pronto en Netflix llega en 17 de septiembre, para que la chequen ahí. Ya está, nada, 15 días prácticamente, muchachos. Estoy dejando la nota, otra nota que Bolainas, es que Bolainas me pasa. Bolainas es una máquina de notas, güey. No, pero una es de One Piece, entonces la voy a dejar al final, nomás para comentarla rápido. Hasta puse que era un chiste, casi, casi. Hay otra más divertida. Es de One Piece y de lo que ya todos sabemos, pero Bolainas es un negra, aceptada. Y yo soy, este, perco. No, yo ya quiero que se acabe esa cosa. Yo sé que está pasando ahí. Por más que me guste ya. Ahí les va, ahí les va. Miren, hay una nota que se dice los, este, si ustedes siguen el mundo del anime, o del manga, o están ahí medio empapados de los temas. Hace unas semanas hubo una polémica con una serie que se llama Usaki-chan va a Sobitai, y es una, es una morrita que, este. Espérenme tantito, eh, voy a. Ah, Bolainas. Espérenme, espérenme, pero sí, sí, es el tema. Está bien, dí la de One Piece cuando se vaya. Bueno, entonces se hace cuenta que esta serie hubo una polémica ahí porque como que a Occidente no le latió el personaje porque no era tan real, güey, y porque tenía unas chichotas. Está muy sexualizado, güey. Y es como una niña, güey. Ajá. Y incluso llegó a, llegaron hasta compararla como por, con esta chica Abby de The Last of Us, porque como que hay una representación de cómo se ve una mujer en este juego, y pues los japoneses a Usaki-chan le dieron una representación pues más sexualizada y lo que quieras, y entonces las quejas llegaron a oídos de Don Japonés. De las tías. Que hizo, bueno, primero de las tías y se quejaron y entonces Don Japonés dijo, ah, ¿no les gustó? Ahí les va dos tallas más. Ahí les va más, ahí les va con dos tallas más grandes y va a enseñar más, güey. O sea, incluso modificó ahí el modelo de la ropa del personaje para que enseñara más las boobies y pues ahí una... Se le mete así, ¿no? Ya es muchísimo. Sí, ya es mucho, muy, muy. Tienen vida, güey. Ajá, tienen vida. Se mueve. Cada uno se mueve por donde quiere. Entonces hay una polémica ahí medio extraña. Hay parte de la sociedad japonesa que está pro, hay otra parte que está en contra. En contra. Ajá. Pues ya ustedes decidan de qué lado están, ¿no? Exacto. Y entiendo que se prenda ahorita más el tema, o sea, sobre todo porque si bien ya lo hemos platicado, Japón siempre lo ha tenido y justo lo platicaba con el Team Bulgaria grabando ahí unos gameplays de Mikami y de cosas así. O sea, ya la sociedad reacciona distinto a estos. Ahorita entiendo que se masifique la polémica, pero no sé. O sea, en términos generales, como dice Tierra, ustedes deciden de qué lado van a estar o qué postura tomar al respecto. O si les da igual, güey. Yo solo creo que desde la forma más fría en que se puede ver, pues no va a cambiar, güey. O sea, ¿por qué? Porque es un tema ya cultural. O sea, es un tema arraigado, güey. Es un tema arraigado así en la sociedad japonesa que entiendo lo que genera de este lado, pero pues allá pareciera que viven... Y aparte como que la polémica vino de gente que no conoce muy bien de toda la industria y cómo se maneja todo el mundo del anime, güey. Y siempre se han defendido así. O sea, el pedo de que... Ya lo hablamos muchas veces del pedo de que sí tienen estos pinches géneros donde las lolis, güey. Y este pedo que Occidente se ha querido meter, güey, en Japón a prohibirlas, güey. Y pues los japoneses dicen, güey, nosotros sabemos... Es mi Koto, déjame. No, sabemos diferenciar la ficción de la realidad, güey. Y esto es para... O sea, es ficción, güey. Al fin y al cabo es como si le dijeras a la banda que hace cine de sci-fi o de superhéroes, güey. Eso es normal porque... No es real, güey. No es real, güey. Exacto. O sea, es ficción, güey. Al fin y al cabo es ficción, güey. Y la otra, la que no podemos negar y obviamente todos estamos enterados es que si bien esto no excusa al país y también tienen ataques de todo este tipo, pues los índices son incomparables a algo como nosotros donde según esto una sociedad como la que nosotros estamos conscientes de que está mal. Entonces, pues como dice Polky, es un eterno debate, creo yo. Sí, los números hablan, güey. Exacto. Como tú dices, güey. O sea, güey, sí tienen un chingo de contenido de estos de LOL que la neta a mí me sigue sorprendiendo de que ya lo haya, pero estos güey lo tienen, güey. Y sus pinches números, o sea, ya no hay violencia, no hay muertes y madres así comparados con otros países comparados con otros países. Sí, como que la... La educación, sobre todo, güey. Como que la satanización viene más de fuera del país y de gente que no es ni siquiera que siga algún tipo de género de anime, ¿no? También tiene mucho que ver que... ¿Cómo se llama? Usaki Chan. Usaki Chan. Tiene... Había tenido antes una controversia porque era un personaje que se utilizaba para las campañas publicitarias de donación de sangre en Japón. Y este... Y sí tuvo también mucha controversia de por qué lo usaban a ella. Y también está muy ligada a esa controversia de Usaki Chan y si vuelve a pasar otra cosa en anime, van a volver a hablar de ella. Es un esperantizo. Pues sí. Pero pues al final, como dicen ahorita, siempre viene más la satanización de fuera que del mismo país. Y si bien van a cambiar cosas porque es normal, o sea, tienen que cambiar en algún punto algo, yo creo que ahorita no es que sea en vano, pero es como... También funciona muy distinto esa industria. O sea, es una industria que lleva siglos, bueno, que diga, lleva décadas haciendo esto como para que ahorita satanizar a través de internet, pues es difícil. O sea, creo que es una tradición que conlleva más educación que simplemente nomás atacar así a lo loco, güey. Qué bueno que esta gente que está atacando este tipo de animes, güey, no conozca al Heruburu, güey. O sea, el día que conozcan esa madre, güey, se iban a decir estos güeyes están más locos que nosotros. Y los índices de violencia y de todo este tipo de cosas allá es súper bajo, güey. Ajá. O sea, no está ligado o no están de la mano, güey, la violencia o la desinformación social, güey, con un género de anime, güey. Pues es como el pedo, o sea, Japón es el país que más produce porno, güey, y los güeyes ni siquiera se reproducen. O sea, tienen pedos de que no hay natalidad en Japón, güey, imagínate, o sea, cómo está de raro el país, güey. No, y la preferencia clara, digo, esto ya lo hemos platicado incluso aquí un poquito, a esta ficción por parte de los jóvenes, de los vatos, o sea, es, entiendo, simplemente creo que ahorita pues satanizar otra vez, caer en ese juego de satanizar un personaje, pues está cabrón, porque creo que como que las tías y el cambio no va por ahí, mira, no más esa muchacha. Mira, del lado positivo, yo vi unos dos, tres capítulos del anime, es gracioso, genérico, pero es para pasar el rato, desconectarte. Es fan service, es fan service. Sí, pues es como cuando salió Keijo y que decían, güey, o sea, que se hicieron casi, casi como tesis de ese deporte donde se pegan con las nalgas, no puede existir y es como, güey, pues obvio no puede existir, güey, entonces pónganse a criticar a Batman, güey, porque no puede un cabrón, no puede un cabrón que sea tanto varo. Ajá, o sea, es como irreal la crítica, pero pues ahí está el drama, o sea, el problema también ahorita del drama de Usaki Chan es que ya, o sea, al principio era como como occidente contra contra Oriente, contra Japón, pero ya también parte como del, de este Japón un poco más conservador, no, el conservador también ya está así como de, está muy culero que en otros lados nos representen así y esto ya es como una pelea de todos contra todos, güey, está como, como de flojera, pero ahí está el drama de Usaki Chan y por último, la voy a decir rápido, dice el creador de One Piece que cuatro o cinco años para que acabe el manga y listo, ahí se queda la nota. A ver, nada más tengo una pregunta rápida, bolo, ¿qué vas a hacer? O sea, tú dirías que te va a dar la pena cuando no acabe, o sea, que no lo va a acabar, se va a morir y tú vas a decirle, invertí veinticinco años en mi vida, algo que no está inconcluso. Ajá. Y vas a estar feliz con esa idea y no, o sea, por lo mismo de que lo tiene que acabar por el hecho de que, hey, si se me muere ese hombre en algún momento y lo acabó One Piece, y después, así es, así es. ¡No! Sí, a mí ya me urge que lo acabe y, mira, la puse también porque ya es un chiste, el año pasado dijo exactamente lo mismo. Pues, por eso, bolos, dijo cuatro o cinco años, pues sigue siendo, el año pasado eran cinco, este son cuatro. Güey, no es Kentaro Miura, güey, no es Kentaro Miura, pero para qué me... No, no es el problema, güey. ¿Para qué me es torturo? ¿Sabes lo que está haciendo? Tiene un plan de vida, obviamente está, el güey ya dice, este año me va a comprar un Lamborghini, un... Sí, va a vivir con esa madre. Se está pagando a meses, güey, o a años, güey, dice, ya en cuatro o cinco meses, ya que termine pagar esto, ya terminó el anime y así. Se vuelve, vuelve a agarrar a... vuelve a agarrar a otra cosplayer, a la mejor cosplayer, que sea Nami, para casarse otra vez. Ándale, güey. Oye, un saludo a una amiga, de hecho, un saludo a una amiga que se llama Ari Vilchis, que ella es cosplay y es la representante oficial de Robin en Japón, porque la llevaron por su cosplay de Robin. Órale. Y ella... Se supone que es la... Se supone que es la... Pues la representación exacta de Robin. La embajadora. Exacto. Pero pues ya, fuera de broma de molestar a Bolo, pues a ver qué pasa, güey, porque sí se ve que... No sé. Está joven. Tiene 45. Pero ya ves que luego se mueren de infartos así de la nada y sin que hay tantos y ya ocho, güey. O les falla la mano o les da... Esto yo creo que también sería como para un capítulo de podcast. Sí, eventualmente. Para saber o qué series crees que van a trascender más allá de sus creadores, güey. Un ejemplo así que a mí Dragon Ball, güey. O sea, Dragon Ball ahorita ya con Toyotaro, güey, va a llegar el momento en que Toriyama va a decir ya... Ya no puedo niar un lápiz, güey. Yo creo que él ya también ya ni quiere, güey. Yo creo que... No, ahorita nada más es asesor, güey. Ajá, nomás ve de lejitos así, güey. Y dice, ah, está chido, me late, sigue dibujando. Pues, por ejemplo, Hunter x Hunter ha trascendido más que su creador. Tanto, güey, que... Ándale. Pues él ya lleva... Yo creo que lleva tres años o dos años en hiatus el manga de Hunter x Hunter y he visto... Y siempre como que está el mame de Hunter, ¿sabes? O sea, como que... Como que no muere de cierta forma, güey. Está muy presente. Hay temporadas en las que revive muy fuerte, pero ándale, sí, tierra que es con Terexista. Está ahí. Siempre es como representante, pues. Pues también, en mi mismo caso, como les había dicho, que Masami Kurumada ya también está fallando de la mano. Y digo... Nah, pero ese señor, ese señor le falló desde hace mucho todo, güey. Sí, ya sé. Ya no estaba chingón. Nunca estuvo chingón su trazo, tampoco, güey. No, no hay que engañarnos. Aince ya nunca estuvo... Güey, canceló los cambas, güey, siendo la mejor serie de los caballeros, güey. La mejor de todo. De los caballeros, más que la de los caballeros. Obviamente tuvo envidia de que estaba tan perra y la quiso cantar. Ah, pero haciendo juegos culeros y este... Admitiendo cosas como mega y... Ay, ese sí, ese sí vale. Ay, ese sí. Está chido. No, Scandone. Tengo amigos que recuerdan más la saga de Asgard y el relleno. Ya. Sí, pues sí. Está bien chido el relleno. La parte de Dócrates también es un rellenazo, güey. La parte de Dócrates es el relleno. Todo un relleno que llega a la... Asgard, güey. Ah, bueno. Ah, sí. El peor es que Asgard, o sea... No, no existe, güey. Es una mamada. Yo sé que siempre terminamos hablando a veces de Dragon Ball o Saint Seiya, pero ya cuando haces un análisis como de los cánones de Saint Seiya, ya ninguno coincide con otro, güey. O sea, el Asgard, la parte del anillo ni Belungo y todo ese pedo. Sí es canon con Soul of Gold, güey. Pero Soul of Gold es... O sea, es como que... Como que agarra parte de Hades, güey. O sea, ya es como un revoltijo ahí de... de caballeros. Y Next Dimensions evítenlo a toda costa, güey. Por favor, güey. Neta. Saint Seiya Show, güey. Sí. Ese viaje en el tiempo está culero, güey. A mí me gustó. Ahorita que hablas de revoltijos y sobre todo por todo lo que pasó con lo del DC fandom, DC también es un desmadre, pero pues está muy divertido ese desmadre de todo lo que está sacado. Pero pues ahí está justificado decir, ah, güey, es otro universo, es otro... Sí, puro ricón, claro. O sea, acá ya me perdieron con tanto que sí, que no, güey. Yo ya no sé si Omega es canon con qué parte del anime, güey. O sea, ya es como... No idea, ya. De hecho, Omega al principio decían que sí era canon y luego lo quitaron del canon. Ahí está. Pero mira, pasando al tema principal, que obviamente es... Hablando de shonen. Este, que no sé ni cuánto tiempo llevamos ahorita aquí en grabación, pero bueno, pues dale, dale, le damos. Gran pregunta. Por acá, el episodio se llama Conociendo el shonen y es que vamos a enfocar esta plática, hablar un poquito acerca de la historia del shonen, de nuestras... de series importantes del shonen, de nuestras series favoritas. Entonces, para empezar, pues miren, aquí dice, el shonen o shonen manga es un género dedicado principalmente a chicos, a hombres que están entre los 12 y los 18 años, incluso... Entre los 35. Los caracteres que se usan en shonen... Los 40, los 40. Entre los 12 y los 40. Entre los 12 y los 45. Y aquí están todos, o sea, Adro, los 13 y... ¿Cuántos? 56, eh? Zeus ya tiene 56. No, no es cierto. Sí, güey, la neta, güey. No, Zeus apenas va a llegar a los 40. Ya tengo canas en ciertos lugares que no puedo ver. Pues mira, entonces ahí el género está enfocado a estos morros, según esto. Y este... Principalmente está enfocado en la acción. A veces tiene como plots de comedia, pero es una comedia muy... Ligera. Es ligera involuntaria. Ándale. Dice involuntaria. Y que busca siempre como enaltecer esta imagen de... Como del héroe. Del héroe. Del protagonista. La aventura, el héroe, cosas así. Y del... De superación personal y este... Y siempre es... Sale un villano, ese villano es derrotado y sale otro más fuerte. Ajá. Y el... Y el protagonista... Y va a evolucionar. Es como la fórmula, ¿no? La fórmula es... Es escalar. Pues de hecho es el camino del héroe. Así como... Así se llama. Es un círculo y así se llama, de hecho, para crear una historia. Sí. Obviamente, su contraposición es el shoujo. Ya en otro programa hablaremos de... De shoujo. Shoujo. Enfocado nada más a este género. Y en el caso del shonen, pues es actualmente y creo que va a estar forever y va a ser el género más popular que existe. Probablemente. Es el cliché, de hecho. Es el género cliché donde la persona que no ve anime ubica al anime al anime por el shonen. Exacto. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, los temas recurrentes dentro del shonen, pues también aquí lo tenemos, es artes marciales. Generalmente este es el más común. Si bien son artes marciales, también tienen una variante donde simplemente donde haya chingadazos casi, casi. Sí, a chingadazos fantástico. Cuerpo a cuerpo. Exactamente. Eso o también este... Encuentros, güey. Encuentros, batallas. Sí, batallas. Ahorita hablaré, por ejemplo, de un anime que es del género y no tiene nada que ver con chingadazos, pero son duelos, güey. Órale. O sea, ahí también hablan de que los robots están dentro de este género. No quiero decir mecas porque el mecas es otro género, sino que más bien es robots. Pero MedaBots está ahí, por ejemplo. Son robots, pero no es meca. Puede aplicar. Hay series que rozan con otros géneros, güey. Sí, claro. O sea, Guerreras Mágicas es un ejemplo. Mecas con... Es shoyu. Es shoyu. ¿Cuál dijeron hace 15 días? No, fue Escaflón, ¿no? Que estaban comiendo. Escaflón. Escaflón también. Pero Escaflón lo catalogan a veces más como... Y se cae. Es que es como un isekai, güey. O sea, y también en el caso de MedaBots, hasta donde yo me acuerdo, Bolo, no estoy muy seguro si primero surge como un juego y de ahí... Es el juego. Y de ahí salta a hacer mangas y hacer este... Mira, historia rápida sobre todo porque, digo, porque muchos se han pedido cosas de MedaBots. MedaBots inicia como un videojuego y de hecho la secuela de ese videojuego es el anime porque hay un punto en la historia donde te cuentan que pasó una calamidad que pasó en el videojuego. O sea, no hubo anime previo. No fue como en Pokémon que lo hicieron como a la par aquí. Primero el videojuego, secuela fue anime y la secuela de ese anime es otro videojuego que salió para 3DS. Ok. Sí, es un desmadre ahí con MedaBots pero hablaremos en algún momento de esta serie. El Shonen por acá, a lo que me refiero a robots en Shonen es que muchas veces no son humanos sino que son androides. Probablemente lo que manejan dentro de este... Androides dándose putazos. Hay ciencia ficción, luego entra el debate del deporte porque a veces catalogan el género del anime de deporte como algo muy separado pero hay que ser realistas en que siempre el anime de deporte es un Shonen porque siempre es un protagonista la mayoría de las veces hombre generalmente está enfocado para esto y sigue el camino del héroe de... Superar una prueba en lugar de... Oliver Atom, ¿no? Solo se traduce en situaciones donde en lugar de batallas son partidos en lugar de enemigos es otro equipo Siempre es el... Digamos como que temas muy quisquillosos de decir ah, ok sale un balón es de deportes y no necesariamente De hecho no irnos tan lejos pues obviamente estos mangas de deportes salen en la Shonen Young Sí, exacto O en... Sí, la mayoría O Willy Kilishonen De hecho, bueno ahorita que hablaban de supercampeones un poquito de hype por el juego vi la... Estaba viendo unos capítulos de 2002 de la que está de hecho en Netflix Y... Sí, digo todavía este Oliver Atom lo ponen como... ¡Rajos, crima! ¡Rajos, crima! Este... Ese es un dude que parece que todo lo puede y si bien tiene su camino del héroe está muy glorificado Les digo porque por ejemplo como Agiru Nosoran que no ha visto el capítulo de esta semana pero han visto que no está tan glorificado ¿Sabes que es bueno? Pero tiene muchos obstáculos ¿Qué hay de diferente en poner a alguien a pelear a alguien a hacer este deporte? O sea, básicamente es el mismo género el mismo camino Es el mismo camino Exacto Y mira, por acá también hablando un poquito más del shonen de historia de este género No nos vamos a clavar no nos vamos a clavar tanto en este tema pero mucha gente dice que el manga el manga nace desde los 1700 1800 porque manga significa dibujar ¿no? Es como este dibujo entonces ya desde hace mucho había dibujos donde contaban la historia de estos héroes de guerras en Japón o de los shogunes o de los este de todos estos guerreros Entonces se considera que el shonen pues ya existía desde Desde que retrataban estas historias Desde estas historias Pero comentaban más bien Antes de la Segunda Guerra Mundial empezaron a surgir en Japón algunas revistas enfocadas ya en estos géneros Hay una que se llama Shonen Sekai El mundo del shonen en Japón y en esta pues se publicaban algunas historias de de shonen y dicen que una de las más populares fue una adaptación del libro de la selva que se publicó en esta en esta revista El libro de la selva también sigue más o menos este camino del héroe de un niño que abandonan este crece con los animales y luego la historia original pues es que el güey trata de defender esta jungla y luego conoce a los humanos es toda una aventura de un niño que crece entonces si sigue como estos cánones del shonen también ahí Miguelón ya nos había hablado varias veces de Iseus como la semana pasada de lo de la familia Robinson que Japón tomaba estas historias europeas y las adaptaba en anime pero ahí son como estos orígenes del media o como estas revistas enfocadas ya como a ya más encaminado como a industria no tanto como un nivel con un contexto histórico sino algo ya como industria exacto y después pues viene esta revolución en Japón después de la segunda guerra mundial y de la ocupación en Japón donde parte de la serie o parte de los sucesos de las guerras se empezaron a plasmar en obras dibujadas o en series animadas y ahí es cuando surge Osamu Tezuka que podríamos decir que es el padre de papá pues del género o padre del anime y manga y Astro Boy pues Astro Boy es un es un shonen pues es una historia es un shonen puro donde es un niño robot super ultra poderoso que trata de dar un mensaje hacia los niños o sea si es como el este principalmente como el asunto y ya de ahí pues de ahí empiezan a surgir la revista este shonen jump que surge a finales de los 60's empiezan a publicar series enfocadas a este a estos niños y hay incontables ahorita vamos a ir tirando y tirando de lo que nos acordemos series de las que nos acordemos pero nada más ahí para hacer también una anotación también el papel de las mujeres en el shonen como que está marcado por etapas obviamente en Japón siendo un país machista la mujer no podía participar en estos géneros fue hasta los años 80's 90's donde empezaron empezaron las protagonistas eran mujeres fueron a ser protagonistas porque antes de eso si había personajes mujeres en el shonen pero siempre eran como la damisela en peligro o el personaje ignorado dentro de la serie güey o como de las primeras que yo me acuerdo güey quizá es la princesa caballero de Osamu Tezuka don Osamu era un poco más creo que era un poco más abierto no pues siempre pues ya ves Ghibli o sea Ghibli siempre a la mayoría de las veces las protagonistas son mujeres o sea pues podríamos decir que princesa que será princesa mononoke y Chihiro pues son son niñas y son shonen sí es que entran aquí mientras no exista algo que sí ponga así como una línea muy de diferenciar de qué género es muchos pueden entrar otros quizá digan no es que eso no es shonen eso no es más bien más bien no se veía antes las mangakas o sea las autoras la mayoría de las veces eran hombres y y la neta muchos de los mejores animes o mangas que hay actualmente güey o ya no es de nuestra generación son hechos por mujeres el alquimismo recientemente con Demon Slayer güey güey ¿cuántos años tiene Rumiko Takahashi tiene muchos años en el medio? que si bien la glorifica la glorifica mucho diciendo que si es la mangaka mejor pagada pues sí pero es porque o sea no sé que escuchar es sencista pero es porque es mujer y evidentemente a una chiroda le pagan muchísimo más ah no claro o sea eso de las diferencias de salarios siempre lo ha habido la autora de Full Metal Alchemist incluso a veces tenía que publicar no usando su nombre real güey o sea si hay una manera como de un pseudónimo no más bien era su nombre hace cuenta que ¿cómo lo puedo explicar? los nombres de hombres y mujeres en Japón o sea por ejemplo aquí dices Laura o sea dices Laura y dices ah pues Laura sabes que es mujer ¿no? o dices José María o María José o sea como que como que siempre sabes ubicar si es hombre o mujer en el caso de Japón a veces hay ciertos nombres que este como aquí Guadalupe güey ajá que dices güey es mujer ¿no? o sea como que sabes de entrada que es mujer quien está haciendo o quien está y en el caso de en el caso de este Hiromu Arakawa que es este es la autora de Full Metal Alchemist Hiromu si es un nombre que se usa más no si es para si es de mujer entonces ella a veces para publicar cambiaba el Hiromu le cambiaba cierta letra para que no pareciera que fuera mujer güey ya 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 entonces a la hora bueno entonces a la hora de que entonces a la hora de que llegaran a las tiendas güey o sea en vez de ponerse reina se ponía reyes güey hace cuenta que ella es Hiromu ahí vos lo me corrigió ella es Hiromu que son a muy mujer y ella se cambiaba a Hiromu para que pues tú llegas a la hora de que fueran y que no y que el público masculino no la discriminara no se alienara porque si lo está escribiendo una mujer pues no no lo leo no lo leo tengo inseguridades por cierta discriminación creo que le llegó a pasar a la autora de Katekyo Hitman Reborn su obra como tal es muy enfocada a la comedia pero en un punto cambia de tu tierra que yo creo que si la viste cambia totalmente a un shonen muy de pelea pero es de Akira Mano o sea también a Katekyo lo ridiculizan mucho porque el personaje uno de los personajes principales es un bebé ya cuando ves y por eso se ve como un bebé y empieza como una serie muy de comedia como de somos la mafia y como incluso el primer se ponen unos putazotes pero muy estratégicos muy buenos de hecho para que la puedan checar pero por ejemplo incluso el primer arco se llama el diario el diario vivir porque así bueno o sea mi punto de esto es que a ella la presionaron mucho para hacerlo de peleas así de pues está muy bonito tu manga y todo pero ponle más y lo hace de una forma magistral por lo menos el arco de los varia es el que se me hace el mejor establecido tiene hasta viajes tiene un pedo de viajes temporales y se pone muy loco si quieren Akira Mano ella es la diseñadora de personajes también de es Tokyo Ghoul si no me equivoco no de Psycho Pass ella hizo los diseños de los personajes de Psycho Pass entonces como que a partir de los 80's 90's como dice Zeus empieza a haber más protagonistas mujeres y también empieza a haber más escritoras o dibujantes o diseñadoras japonesas que empiezan a tomar las historias porque dicen güey pues porque solamente hay boxeadores porque solamente Goku también puede haber morras que sean protagonistas entonces empiezan bueno en el caso iba a ser Inuyasha pero Inuyasha pues el personaje principal es es un vato pero le da papel a las mujeres o sea también Aome y Sango son como muy importantes dentro de la historia o sea como que empiezan a surgir estos emblemas no digamos como los primeros esfuerzos por así decirlo de nivelar aunque al final se tenía un protagónico el peso masculino pero poco a poco lo bueno como tú dices que se fueron hasta que se va se va equilibrando este este la balanza un poquito es mujer la protagonista también de Soliter el coprotagonista es su arma de hecho o sea pero ya ves que siempre salen los dos en un momento ahorita de hecho digo al grabar retomando lo de Inuyasha pues ve la siguiente el legado de Inuyasha van a ser puras niñas las que van a ser protagonistas oye pues pues Sao está hasta cierto punto medio balanceado sí también Soliter Online yo siento que es un entry es entry medio medio porque ya al final es el vato termina siendo como medio harem el pedo un harem muy like porque todas son como Kirito Kirito por favor güey o sea y siempre llega como ya que les metieron ellas unas putizas güey siempre llega él o sea si ellas de repente participan muy cabrón pero siempre le dan como esta figura de que este güey es como el dios supremo o sea es como el caso de Densho Otoko ¿no? Densho Otoko es una historia yo creo que hasta cierto punto medio machista güey de un vato muy nerd que sigue consejos de otros vatos para ligarse a una morra muy guapa y pues es un shonen como muy puros malos consejos puro ¿no? o sea como muy este pues para empezar se llama Otoko o sea sí es el hombre no pero Otoko más bien es el no se refiere es más el hombre del tren no es como el hombre hombre de soy hombre sino como que es el hombre tren güey es como el el humano del tren podríamos decir más o menos hacia allá va soy el hombre el vato del tren mira por acá te iba a leer les voy a leer un decálogo dice chale 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 te dice las 20 reglas del shonen a ver si estamos de acuerdo a ver a ver eso me interesa dice número 20 el protagonista generalmente es un shonen o sea un chavo un adelacente varón sí de acuerdo generalmente pues sí ¿no? creo que todos estamos de acuerdo de acuerdo sí 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 el personaje principal se destaca por su apariencia poco común dice el target de estos mangas son adolescentes que empiezan a socializar y la sensación del ostracismo qué chingados es el ostracismo aislamiento ok ah mira si tiene que ver con ostras es bastante como una causa de la inseguridad ligada a la apariencia en Japón sí hay un cierto pedo como de y muy fuerte como de si no soy guapo me escondo y los vatos sobre todo al socializar con morras entonces dice los personajes y se destacan por el color de su cabello la forma de vestir o algún defecto físico que se recalque que sean chaparritos necesidad de usar lentes que están muy flacos que están muy gordos por ejemplo los estereotipos pelo blanco pelo naranja o de personalidad donde por un lado se van a un extremo donde tienen un muy mal carácter o son muy inocentes ese es como como el pedo si hablamos de alguien de un muy mal carácter pues el ejemplo claro es este Hanamichi Sakuragi pero que pero que ahí lo manejan muy chido porque si es un personaje muy violento pero inocente pero es muy inocente y es muy y tiene pedos para ligar es pubertón ese es como un claro ejemplo de un vato que seguramente hicieron con la intención de de que reflejarlo en la sociedad así es claro así es el estereotipo de cabrón que queremos pero si vas si vas a otro shonen como Captain Tsubasa pues el personaje de Tsubasa no es todo lo puede no le importa lo de fuera más que el fútbol más que el fútbol y si hay un punto donde a lo mejor le clavan la idea de pues güey le gustas a esa morra y el vato medio así como que le cuesta trabajo pero lo arreglan súper fácil me gusta el balón ándale el balón pero lo arreglan muy fácil ya un punto ah ya se casaron y tuvieron hijos y ya o sea en algún es como Goku no es Goku aquí quien sabe como chingas se casó pero se casó o sea a Goku lo cazaron lo cazaron a Goku pues de hecho pensaba que le iban a dar comida sí Goku le dicen los recientes a Vegeta que nunca ha besado a nadie y Vegeta así como ¿what? no la teoría de que a Goku lo forzaron a tener hijos no sabía cómo se hacían los niños lo agarraron como máquina abusaron de él pero nunca tocas el tema no nunca lo tocas es tan inocente güey que ni sabe cosas del amor le agradece le agradece a los enemigos por pelear con él vas a ver hablando de Akira Toriyama también es de los primeros autores hombres que que hacen no pero que de repente dice ah güey yo voy a ser un shonen y la protagonista es mujer güey es Arale es un androide entiendes un cyborg pero es una niña güey como que también eso a la hora del género como que a todos les hizo click como de güey el género también puede ser de las mujeres que chido que sean un androide femenino y Arale bueno Dr. Slump más bien por más que se llama Dr. Slump porque es el protagonista la protagonista es Arale por ejemplo es Arale Kateky Hitman Reborn el protagonista es una es una Yoshi es un morro y Reborn es el que le enseña pero no es el protagonista como tal de la serie es como es como un sensei mira 18 dice el personaje principal tiene un pasado sufrido o muy mala fama pues si también hay siempre son son adversidades todos los los papás de chicos huérfano sufro mucho Oliver Atom por ejemplo no tuvo un pasado pero bueno es como unos ejemplos porque yo quiero tocar ese punto todos los personajes me voy a adelantar poquitito pero todos los personajes te quieren enseñar otras operaciones lo que te están enseñando exacto por ejemplo acá dicen el ejemplo es este Yusuke Urameshi Yuyo Hakusho que pues es el Malillas que se murió en el primer capítulo que se muere y que pues Naruto y también lo de Yusuke pues es un pedo donde dice güey me muero y pues nadie se acuerda de que de que existo no más que una morra que medio le gustaba y que lo veía de lejos y era como a lo mejor tiene buen corazón y la chingada entonces es el camino del héroe a volverse alguien culero a alguien culero trascendental ¿no? eso es como a mí se me hacía hasta tan chido que por ejemplo llegaba o sea que te plantean que todo el mundo lo odia y que llega a Kuwabara y dicen no yo quiero pelear con él por última vez bien triste y luego llega el director de la escuela que todos los maestros dicen que se murió era una basura de sociedad y el director los callaba así de no digan tonterías Naruto también es un ejemplo Naruto es como el niño rechazado huérfano rechazado que busca ser el hokage que es el punto máximo de superación para él y que incluso cuando empieza es bien ridículo es así como solo llama la atención echándose pedos transformándose en mujer para que luego avance en toda esta serie eso es como que sí puedo decir de Naruto que hasta cierto punto se desdice como va recurriendo la historia porque te pintan que no tenía amigos pero luego te ponen flashback donde siempre estaba con Shikamaru y siempre con pero siempre con todo este grupo pero aparte siempre como inadaptado ¿no? y era como relleno para mí funciona para mí funciona en el aspecto de que no todos los animes tienen que ser como tan obvios sino que te hablan de que la personalidad de Naruto era pensar estas cosas y según yo la intención del flashback es dejarte claro de que no sino que era una percepción propia de lo que porque estás viendo su cabecita güey como se imaginaba que era el mame pero fíjate fíjate que eso yo lo aplicaría más con Sasuke porque él este igual familia privilegiada y él sí sufrió y al final él se alejó de todos o sea él sí fue él sí fue por elección pero también pero en cierto punto Sasuke no tiene amigos nunca nunca hay flashbacks porque él no quiere más bien yo no quiero ajá pero Naruto más bien Naruto quiere tener amigos es donde tú dices que va caminando con los otros siempre lo traen como verga ya se nos pegó este cabrón bueno ni pedo no es como ubica te lo voy a recordar ubicas cuando ibas un vips y que te decían vete a los juegos y que te des amigo de los niños de los juegos y de repente llegaba llegaba alguien nuevo y era así como de ay güey vamos a tener que jugar con ese morro era como pues que jale pues que jale ni pedo sabes que no lo vas a volver era como medio ese cotorreo de Naruto como que ay ahí viene Naruto bueno ni pedo hay que cotorrear con alguien hay que jugar pónganlo de portero pónganlo de portero ese era como el mame con Naruto así como ah güey vamos a hacer bromas pero al final le echamos la culpa a Naruto con Naro ese güey ajá ese es como el cotorreo dice Kude ah mira este está interesante dice siempre hay un personaje secundario o Kudere que se deriva del inglés cool o sea a que se refiere con esto de que siempre tiene como un rival y ya hablamos de Sasuke está este ¿cómo se llama el de el de el de el personaje el personaje cool porque como de Kudere de Slam Dunk es este Kudere Kudere funciona más como un soporte como un Rukawa como un Sancho Rukawa es sí o sea más bien Kudere es como el niño menso es un Sancho es Sancho y es exacto pero yo más bien me refiero a cómo se conocían y era básicamente el rival obviamente ya luego poweropearon a Goku a niveles exagerados pero en Dragon Ball desde el principio fue Yamcha como el cool era como el cool que competía más así es que también con la personalidad siempre hay un cool superior pues ahí a principal ajá pero con Dragon Ball está bien raro porque es más que también Krillin así pequeñito pero sí inicia también siendo como su rival o sea de entrenamiento de a ver quién hace más las tareas pero luego así lo integran y dicen no güey hay otro más cabrón hay otro más cabrón y ahora mata a Krillin a lo mejor es Pícoro Pícoro pasa ese papel cuando le mete el chingado en la cabeza pero por ejemplo lo que me gustaba de Dragon Ball es que bueno por lo menos la primera serie de Dragon Ball es que casi todos sus personajes tienen una resolución ahorita lo que dices como de Krillin era su rival pues de hecho tuvieron su resolución en el torneo de artes marciales y sí ya no tuvo bueno de hecho en la saga de Freezer tuvo más relevancia diferente a lo que estamos hablando del tema pero sí yo sí siento que sí cumplea como ese objetivo de que si era él del ser el cool bueno de ser cool rival pero desplazado por los siguientes personajes que le siguieron no pues siempre siempre lo fue mejorando los verdaderos cool cuando conoces a Krillin está así como diciendo qué hago cabrón yo soy un super cabrón pero a Krillin también te lo pintan de tramposo güey tiene un pasado bien culero los hermanos estos son unos culeros con él o sea no es tan cool Krillin pues es que llegaba un arco dramático creo que Goku es más cool que Krillin sabes o sea ándale en algún punto eso creo dice por acá oye dice siempre hay un personaje secundario dice siempre existe competitividad pues claro claro normal siempre está presente el mensaje de la búsqueda de la autosuperación pues sí claro también cada obstáculo surcado es un paso evolutivo del personaje y ponen aquí de ejemplo a Goku creo que Goku no es el mejor ejemplo para esa evolución del personaje no es un abuso Hanamichi es un buen ejemplo de evolución de personaje sí Sakuragi es un buen ejemplo porque inicia sin saber qué es el básquetbol y de hecho está muy interesado en ese punto bueno de hecho nunca hay una resolución pero sabes que es como decimos tiene sus variantes aquí en este aspecto porque pues Goku al ser extraterrestre ya trae este input de que pues es otra raza y nada más fue como desbloqueando y hablando en un nivel más donde todos estén más parejos pues sí ya nos queda más claro como Hanamichi pero Goku no es como que su mentalidad cambie de ser niño a adulto sigue siendo sigue siendo un obstáculo nomás es como podría ser más poderoso y ya sí exacto su único su lema ya ves que siempre es como voy a entrenar un chingo para que la próxima que tenemos se más pero es un Goku Dragon Ball Z porque por ejemplo Goku de Dragon Ball normal podría ser que sí tenga eso porque hay un punto en ah cuando llega con el maestro Karim de hecho le enseñan a que la técnica vale más que la fuerza y sí tiene una especie de evolución y catarsis porque si era fuerte ajá era fuerte pero no es como que supiera pelear al 100% incluso el maestro Karim le dice debes de controlar tu mente debes de leer los movimientos de los personajes ya después ya después avanza a lo de la habitación del tipo cada vez que ya después hubo más barro y dijeron güey métele niveles de poder con Naruto lo hacen muy bien en un punto donde ya ves siempre está obsesionado con Sakura y Sakura y me gusta Sakura y cuando Sakura lo trata de engañar y evitar que se vaya a la guerra decirle güey es que me gustas me gustas y te amo y no vayas y no sé qué y Naruto le dice güey le dice güey ¿por qué me estás mintiendo? y es cuando te das cuenta que el personaje se aprendió que ya había crecido exactamente pero con Goku güey es así como ah güey o sea incluso hasta Super ese pedo no sé qué es un beso si es como de güey de las grandes quejas que tuvo Super es que involucionaron a Goku a hacerle un chiste que todas las decisiones al parecer estaban mal y tienen razón porque venía de decisiones medio coherentes porque también Dragon Ball no es ni coherente consigo mismo pero venía de mejores decisiones a las que hace Goku en Super exacto ándale ahí está efectivamente nada más para cerrar es mucho Dragon Ball pero cuando van a buscar el abanico este para apagar el cerro y para apagar el cerro y que el vestido no se queme es un Goku muy diferente porque eso es un rellenazo de Dragon Ball pero es un Goku muy diferente al Goku que está en el torneo y no te vayas tan lejos o sea el Goku que le quiso dar la responsabilidad de salvar a la Tierra cuando Majin Buu era gordo y quería poner a Goten y a Trunks a hacer la fusión es muy diferente al Goku que en Super se le olvidó se le olvidaron las hermanas del ermitaño que se le olvidaron el talismán ese para ser el Mahuba y tenemos decisiones muy tontas pues de hecho es muy inmenso Goku dice por lo que nada más en el caso de Luffy de One Piece ahí si se ve también una evolución del personaje o sea si hay como pedos de ah se va a Usopp pues dejen que se vaya a Usopp nosotros vamos a seguir aquí y no y solo le pone un estate quieto si le dice wey porque ya bueno es semi spoiler también un spoiler de hace como 15 años que que por ejemplo si es como de ah ya llegó Usopp otra vez hay que yo lo quiero aceptar y solo le dicen él él hizo esto debe de aceptar su responsabilidad debe realmente si hay como una evolución ahí hay una evolución del mono dice 12 siempre hay un eterno rival que fácilmente se confunde con el amigo el mejor amigo del personaje pues ese como que se confunde con el del cool no hay más pues en algunos 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 sí otros no digo ahí está My Hero Academia está Naruto que también está Picoro Bakugo y Midoriya son amigos y rivales ¿no? de mundos yo te digo y ahí está Sasuke y Naruto y también dentro también dentro del género va a haber como que tantito variante para darle un giro al plot no todo va a ser así de o sea al principio es uno y va cambiando o sea lo de N'Goku estaba Yamcha estuvo Tenshinhan está Vegeta está Vegeta que colaboran pero cambiando midiendo está Bills está Bills Tao Pai Pai wey Tao Pai Pai acá el ejemplo que Dan dice es este Ryoga de Ranma que son rivales pero al mismo o sea son rivales en pelea en el amor pero cuando hay un mal mayor se juntan se unen se unen Kiki de Fénix wey o sea él nunca es su cuate wey pero siempre entra entra bueno es que vayan a la chingada yo no soy su cuate ni siquiera lo considera como un rival como tal es que más bien el pedo es que en el anime se lo chinga al principio era el enemigo es un enemigo y es un rival y después él trae el discurso que llega y le dice tengo que venir a salvarles las nalgas estos cabrones ándale pero cuando ves el manga el personaje de Iki los trata ya después como su ser porque todos son hermanos pero si es como de en el manga es mucho más like del pedo de Iki y si es más como de sacrificio wey más de más de que es así porque le tocó una vida culera también y es hermano de Hades aprendí a la mala cabrones no crean que voy a ser suavecito con ustedes en teoría todos pero se supone que Iki es el que lo ponen más explícito porque si entre su arco cuando estaban en el manga yo me digo entre su arco si tiene su explicación de por qué se volvió así y los otros no tienen tanta explicación dice por acá siempre hay un adulto un maestro sensei o gurú pues eso pero dice que o sea que hay veces que a veces es un sensei muy este extremamente como riguroso wey o hay veces que es como papá protector como muy no como muy muy comedia wey pero sabes que es un personaje muy poderoso y ahí está que se ve muy chichosón pero maestro Roshi wey Kakashi Kakashi que estaba viendo super campeones me quedé en un capítulo Roberto Cedillo no no deja no espérate al borrachín que entraba Roberto Cedillo al borrachín que que entrena a Hyuga que de hecho cuando Hyuga dice ya no juegas ya no juegas como te enseñe ya no juegas Kira se llama entrenador Kira dice cuando ya no juegas como te enseñe eres un tigre sin colmillos y ya este bien enojado va a la playa y es donde aprende el tigre en las olas y el Kira es es este después ya sale de traje wey sabes en el manga en el futuro ya sale de trajecito y todo el pedo y dices madre que le pasó porque cuando le enseña el tigre está con su chela así que está tomando y dice ya te searon los colmillos y ya sale con un tigre atrás y ese también es un cliché el entrenador ebrio lo vimos en el último como que entró en desgracia lo vimos en V&A que también en el ándale la misma que se tiran se tiran y ya le regresan en este triunfal oye si es cierto porque también en Nashville 21 sale un entrenador ebrio como que así como es el licenciado alcohólico por acá número 10 dice te enaltecen los valores sociales dice toda historia tiene un héroe y en el arquetipo general del héroe resaltan características como el deseo de la justicia el honor la amistad la honradez la integridad la integridad y la honestidad probablemente pues sí o sea siempre es como muy honesto todo el cotorra honesto honesto sí es muy como su moto no es ser el no ejemplar pero sí con estos ideales y el camino ninja y todas esas cosas acá del ejemplo que ponen dice a Kenshiro de Hoku Tonoken pues sí Kenshiro podrá matar y explotarle las cabezas a los malos pero siempre es como un pedo pero tiene honor por la justicia y por el honor güey y no importa si o sea no importa si mato mientras lo que esté haciendo sea por una buena causa ajá entra el juicio moral del personaje en muchas ocasiones justifica a los medios de hecho puede ser que no por ejemplo bueno no sé si lo vayas a tocar eso pero Death Note que si es un shonen porque sale en shonen jump ahí como queda ese tema del que justifica a los medios nah bueno pero acá más bien depende desde la perspectiva depende o sea lo chido de Death Note y por lo que es tan emblemático es porque te ponen las dos partes viviendo en una misma línea temporal hasta el punto en el que se unen y pues al final quieras o no se convierte en un juicio moral donde pues no porque tengas el poder vas a poder hacer tu cagadero y es la lección que te deja encontrar un Kira que por más que tú te encariñes y no mames yo quiero ser Kira pues no no puedes decidir a lo loco me gusta mucho este tipo de historias y que el discurso va en que si estuvo bien o estuvo mal matar y si hay opiniones muy divididas a mi me gusta mucho que la historia juega con eso sí funciona funciona muy bien dice por acá este está medio polémico pero creo que si pasa dice siempre hay como mínimo cuatro tipos de personajes femeninos dice hay uno que es el personaje femenino adulto que puede ser una maestra o algún integrante de la familia pero que es muy sabia dice el Genki dice la Genki Shoujo o la chica enérgica e independiente y que a veces es este Zundere no que es agresiva pero también a la vez tímida pues tal vez ahí queda Nami una shampoo más bien ahí yo la veo más bien una kane por ejemplo una kane yo también veo una madoka en la gira unos horas Nami tiene encontramos todos esos rangos ándale dice por acá la Bishoujo que es la chica súper guapa con una personalidad de peso argumental que pueden llegar a variar dependiendo de la obra pero que siempre tienen cierta influencia con el protagonista protagonista o sea siempre es como como que le deja una lección Nami otra vez al protagonista y luego está el personaje Moe o chica aniñada y tierna que a lo mejor ahí sí es shampoo ¿no? ándale a lo mejor es como bueno es que shampoo era una chica como tipo guerrera también o sea te la ponían pero era muy cute es que era muy sumisa con Ranma pero en teoría llegó siendo como una enemiga fastidiosa ¿cómo se llama Bolo o no me acuerdo la gato la niña gato de Fire Force? ah no me acuerdo pero sí sé quién la que termina enseñando todo agarra todo es la ruda pero tiene esta sensualidad pervertida voluntaria pues la monja también ¿no? que de hecho ahorita que hablas de Fire Force en rivalidades este se explaya mucho ese anime sí claro muchísimo sí exacto de manga de estos como personajes niñas me acordé mucho la que está con Kenpachi en Bleach la de Cabellito Rosa ah sí que siempre está que siempre va como que va como en su espalda es como muy moe ¿no? el personaje pues esta es este Nezuko sí Nezuko con una tiernilla así dices tú es tiernilla pero te mete tus chingadasos es una hija de la sí como tu sensei mujer la maestra Genkai de Yu Yu Hakusho mira acá esta también es medio está medio extraña y dice siempre hay un interés romántico yo creo que ahí pues no sí sí o por qué dices que no pues llega a existir o sea pues sí sí digamos como que es un fundamento muy básico pero sí puede variar de obra a veces es amor amor de amistad ni siquiera es amor ándale o sea de ya llevarlo más ¿no? a mí a mí lo único que o de hermandad como idealizado como en Sailor Moon es que siento que por ejemplo siempre representan la figura de la pareja que es como que la fuerte probablemente y que a lo mejor no está tan explícito que sea un interés sexual o afectivo pero que sí te representan como que el hombre y mujer juntos güey son los que tal vez todo lo pueden ¿no? y pasa mucho en Tokio Google por ejemplo entre Toca y Kaneki güey también ten en cuenta y esto ha pasado mucho en One Piece en One Piece pues el shippeo siempre está siempre los fans están shippeando pero por ejemplo pero por ejemplo Oda sí ha dicho digo perdón está lo termino rápido Oda sí ha dicho güey por más que shippen a Sanji con Nami o a Robin con Frankie o así nadie se va a quedar con nadie no va a pasar pero regresando a ese punto de que sí siento que el amor llega a ser un detonante Slam Dunk es el detonante ándale sí por el amor de ese basquetbolista sí ándale triunfó el amor ahí güey es la serie Slam Dunk alias triunfó el amor triunfó el amor y crece también un poquito siento yo en algo como Attack on Titan entre Eren ándale pero existe la yo te protejo un chingo y te voy a proteger sí amor de amistad o sea no tiene que llegar a ser este o sea ya de pareja carnal carnal ajá es amistoso güey o de hermandad o también amor hasta entre hombres o mujeres pero por ser compas o por ándale fraternal por ti por ti me voy a dejar madrigar pues lo vemos en los caballeros del Zodiac cada que siempre todo mi amor por ti güey hazlo cabrón por ejemplo tierra aquí este tú eres el que sabe en Beach hubo hasta un mame porque forzaron mucho los shipeos al final ah bueno pero es porque el final a huevo los quiso juntar pero desde el principio estaban también según yo el de Ichigo con esta chica ¿cómo se llama? con Orihime Orihime no era está desde el principio y con Rukia también Ichigo Ichigo y aparte porque los poderes de Orihime nacen gracias a Ichigo dice por acá entre los personajes secundarios tiene que haber un comic relief y siempre hay humor sí siempre Krillin Krillin es este siempre le meten humor y eso es lo que les decía el cambio de personaje porque por ejemplo me mencionaban que Picoro era como el rival o así sabe pero también se vuelve un comic relief con el paso del tiempo se convierte en un comic relief sí menos en GT en GT acuérdate que se sacrifica por todo en GT es un chiste pobre hombre no pero no está Miguelón para defender no a mí me encanta GT de hecho o sea chiste chiste Krillin en GT no Picoro en GT cuando explota el planeta y que le dice a Goku güey yo soy el pinche camisamas aquí y yo me quedo papá de tu hijo tú andale cabrón no pero pero yo siento que eso pasó porque no sabían qué hacer con él te digo porque llega al principio salva Gohan ¿qué estás haciendo? ¿quién eres tú? y ya nada más le aguentan un poder y lo no sé si a Krillin a Krillin lo dejan hecho cagada también ya viejo güey o sea el ruco güey 17 se lo tumbó rotada y Yamcha Yamcha es más inteligente porque se alejó de las peleas ya es que dice no yo no voy güey dice ah mira 5 el pasado del personaje principal eventualmente viene a buscarlo pues sí también ¿no? o sea siempre influye mucho siempre la historia su pasado es base para redimirse Kenshin siempre Kenshin siempre es como como ese ejemplo ¿no? de que antes era el ¿qué es el 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 destajador el destajador ese el destajador dice 4 siempre hay alguna redención para algunos villanos pues ahí está Picoro y todo todo Dragon Ball Ikki este incluso Krillin lo llega a decir güey todos aquí éramos enemigos hasta yo no me decía Krillin decía hasta yo no me llevaba bien con Goku todos le queríamos dar en su madre al final nos hicimos compas al final nos parte la madre a todos hasta lo iba a decir como chiste pero si es anécdota hasta Gohan antes del turno del poder si dice papá yo quiero pelear contigo ¿por qué? porque me da coraje que seas más fuerte que yo al chile ya te la quieres medir morro te la quieres medir morro dice por acá número 3 dice todas las historias involucradas muestran muestran a los personajes en crecimiento siempre hay como como niño adulto en el futuro siempre hay como va aprendiendo por ejemplo Harry Potter es un gran shonen es un camino del héroe podrá ser un shonen Harry Potter Harry Kun como les dije otra vez el nuevo testamento también es un shonen de pelota no pues güey mira Harry Potter tiene un villano está el camino del héroe tiene shipeos porque en algún punto era Hermione luego fue la hermana de Ron no la china el amigo cool pues no Ron no es tan cool pero no no tenía amigo pero pues de repente no a Pattinson a Pattinson tiene a los senseis los maestros tiene a senseis el prisionero el de Azkaban el Dumbledore es súper poderoso pero siempre es como viejillo chistoso misterioso de hecho Dumbledore es la catarsis para que se resuelvan los conflictos con este Snape tiene una redención de ser villano a bueno el pasado del personaje lo persigue que lo hagan anime Harry Potter quedaría chingón tiene deporte hace como dos años o tres sacaron ahí una nota una nota donde creo que un artista hizo como Harry Potter si hubiera sido un anime y están las ilustraciones están perras el señor de los ángeles también de hecho porque es una literatura inglesa no sé si no sé si han visto que la serie de Sherlock la de Benedict Cumberbatch tiene manga ah sí sí y está muy bueno y hay otra serie de Sherlock Holmes de las últimas dos reyes del Mazocund también tiene manga Conan es Sherlock Holmes wey Conan y dice por acá los últimos dos puntos pues ya los tratamos y dice solo hay cuatro diferentes temáticas de guión posible y dice en acción comedia deportes o ciencia ficción que ya lo hablamos y dice la fortuna nunca la fórmula nunca cambia pues no por si cambia pero pero pues siempre es que sí le puedes dar ahí un plot twist muy cabrón a todo incluso muchos de muchos de estos animes que se han atrevido a cambiar la fórmula son los que terminan gustando más de hecho sí son innovadores dicen por directores reconocidos dentro del mundo del shonen pues está estudio Ghibli que este pues es es muy popular estudio Ghibli siendo shonens porque son shonens a lo mejor a lo mejor algunos rayando en como que son más shoyos ¿no? yo los veo más isekai todo Ghibli es un isekai hay muchos que son hasta muy descarados pero por ejemplo el Kiki o sea la brujita Kiki no es un isekai porque está todo dentro de como que ya está creado ese universo ahí es una vertiente igual Nausicaa está en su propio sí yo siempre he tenido como esa duda porque si son mundos mágicos pero ninguno de esos se trata de una chica o una persona pero no son trasladados sino que ya existen ya existen dentro de esos es raro bueno ponen Hayao Miyazaki está Akira Toriyama por aquí ponen a Mamoru Mamoru Oshi Mamoru Oshi tal vez algunas de sus series sí o sea por ejemplo este de Urusei Yatsura que es esta chica pelito verde con el pelito verde y el trajecito bikini de tigre pero tiene otras series pero es de Takahashi ¿no? pues acá ponen a Mamoru Oshi ¿por qué pusieron a Mamoru Oshi? no Mamoru Oshi es más ciencia ficción es de Rumiko Takahashi es de Rumiko entonces lo que pusieron en esta página lo que tiene lo que tiene Rumiko es que si sus obras a veces las yo me voy a confundir a un muy shoujo muy shonen porque medio las mezcla güey y es difícil ahí sacar un género preciso güey porque ya tienes mezcla de varias cosas de hecho Ranma yo sí lo veo más shoujo que shonen pero tiene peleas muy chidas tiene peleas muy cabronas muy perras de hecho creo que es lo mágico de Rumiko Takahashi como que mezcla estos dos hace que los dos géneros lo vean por ejemplo cuando pasó en Ranma hombres y mujeres lo veíamos uno por el pedo automedia romántico y el otro por el pedo de peleas que estaban bien perras ya entendí ahí les va el dato cultural Mamoru Oshii fue el director del anime de Urusei Yatsura o sea la obra es de Rumiko entonces yo decía ¿por qué güey? y a quién se nos dice y a Milet y él hizo y él hizo el anime órale no o sea la Gustin de Shell que es Fulky Gustin de Shell es Gustin de Shell es shonen es ciencia ficción ¿no? sí bueno pero o sea ciencia ficción hay un chingo sí pero es que no es que no es camino del héroe ahí no es detective es este no sé si hay como un género de algo así es que eso es lo que están diciendo que ya hay tantas mezclas de tantos personajes que a veces es difícil saber que oye y de hecho en el apartado de shonen también están esos shonen que solamente sirven para vender juguetes hacia los descarados también sí claro ah pues claro ahí está ese por acá obviamente Osamu Tezuka pues él es el el mero el mero mero ¿no? ajá el papachón papachones sí y ya más modernos pues hablan mucho de Ichiro Oda hablan de este de Masami Kurumada de toda esta bola de gente que pues le que le dio a la shonen jump un si ya traía un pedo así muy hacia arriba pues todavía lo catapultaron mucho más este para arriba nada más hay para ir cerrando el programa bolo dime tres series de shonen que le recomiendes a la gente no digas Dragon Ball ni One Piece ni otras ni Naruto ni JoJo's tampoco ahora le paso a JoJo's bueno es más vámonos muy en específico yo voy a siempre recomendar este Daimon Is Unbreakable ahí es ¿cuál? 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 ya me hizo enujar ah bueno eso bolo de One Piece güey que arco de One Piece Daimon Is Unbreakable de JoJo's la cuatro ¿qué te fue es la cuatro? sí es el cuarto arco otro show otro shonen pues ahorita más bien hay que ponernos al día con Ajir unos horas porque shonen de cortes y ya quiero está bien verga ese y un tercero está bien chido porque no va a acabar nunca va a acabar pero va a ser Yu Yu Hakusho es este un buen este explayante del shonen por todo lo que hablamos ahorita básicamente lo tiene Yu Yu Hakusho órale este mi Zeus aviéntate tres van a ser dos medias clasiconas y una más reciente a lo mejor de Osamu Tezuka la que yo recomendaría mucho es este Black Jack una serie muy muy bonita en cualquiera de sus versiones güey tiene varias versiones ahí también para que le puedan entrar la otra sería que también va a combinar ahí entre deporte Ashita no Joe órale de Vox y otra yo estuve viendo no hace mucho una se me hizo bastante cagado el concepto güey se llama Yakitate Japan que es es un morro que tiene un don especial en las manos güey y es porque él es panadero güey y todos le va a gustar a Manolo un saludo a a Manolo todo su voto es de que él tiene que dominar la técnica güey para hacer el pan perfecto y ir a retar a otros pinches panaderos así que le dice güey tienes que explotar ese don que tienes en las manos tienes que aprender la técnica de amasado chingón el panadero suena bien ver va por pinches panadería retando para ver quién hace el pan más cabrón está súper ¿cómo se llama? panadero con el pan Yakitate Japan Yakitate Japan está chida publicada en la revista Weekly Shonen Sunday que es la de las competencias de la Shonen Jump la que tiene Inuyasha es la que tiene Inuyasha exactamente de Sunrise y también tiene Detective Conan ya dio tres Zeus ya ¿no? ya va este Adro yo Forever and Ever Tokyo Ghoul Forever vean Tokyo Ghoul bien cabrón es súper súper claro en ese tema también me iría con Haikyuu Haikyuu es es tipo Kuroko no Basket o sea son el equipo que venía de ser cagada a ser el equipo ya lo empezaste a ver Haikyuu ya Haikyuu ya claro mames sí y es lo mismo wey no es como a Hyru en Haikyuu sí es la historia de que el equipo de los no talentosos se va a convertir en el número uno a nivel y todavía en a Hyru son más decepciones de tu vida en el otro ¿no? es ahí Attack on Titan Attack on Titan también que está por estrenarse la temporada final a mí me encanta me encanta y toda esta progresión más muy buenos chingadasos y una de las animaciones más perras en la última súper recomendable mira con esos ah este Folky yo la última que vi fue que me gustó bueno no he visto lo último pero Seven Deadly Sins se me hace muy buena la este super shonen esa madre ¿cómo se llama en japonés? Nanatsu no Taisai esa madre siempre se me olvida el nombre en japonés este pues obviamente Demon Slayer que es lo último también que he visto que está perdísimo ya hablamos también aquí en el programa y el tercero no sé qué qué otro que me haya clavado pues ahorita va a salir las aventuras de Flywe que ya estamos o sea recomiendo le den una repasada de hecho es un gran referente al shonen a los sueños de antaño espero con ansias la nueva versión y este den una repasada y la neta creo que no hay manera de verla legal desgraciadamente a ver si Funimation se anima en una de esas que nos pase el link hay Blu-rays pero pues creo que ni los traen aquí sí la otra vez vi que ahí en Facebook sacaron no sé digo esta banda que ripea el Blu-ray y le ponen las voces en la chica de tiquete porque fue un amigo que le puso ah tú me lo pasaste del primer capítulo distribuyendo piratas de Facebook yo compartí muy bien Miguelón está moviendo los hilos sí porque porque me acuerdo que cuando inició la cuarentena ya ves que empezaron a subir un chingo de capítulos a Facebook pero unas resoluciones súper chiquitas y se veían culerísimas sí y después Volo me pasó esa versión o sea agarran los Blu-ray ripiados y le meten las voces en latino lo que me dijo un amigo es que ese capítulo el 1 sí está en YouTube se supone que ya es la calidad de Blu-ray y él nada más le puso el audio pero a veces sí está ya viste tres Folky ya ya nomás yo para decir los últimos yo recomiendo Twinstar Exorcist vean el manga y vean el anime o sea son muy diferentes el manga y el anime primero salió el manga y lo adaptaron anime pero cambia en cierto punto como hasta el orden en que va la historia pero está chido es de unos morritos que se rifan ahí unos espadazos con unos pinches demonios esa está buena regresé a ver Rine que Rine es esta serie de Rumiko Takahashi que es como el Ranma pero Ranma Shinigami está cagada esa está buena y la otra que voy a decir híjole este Kaleido Stars ah no esa es y Golden Golden Wayne para que te unas al yo-yo al yo-yo-ismo no Dragon Pink Doctor Stone es Shoujo ¿no? Doctor Stone es Shonen Salen Shonen yo que diga perdón Shonen Doctor Stone pues nada saben que vean no pues tú me tú me recomendaste este órale tierra échate Hero Shield Hero Shield esa está bien perra ándale ándale ya no la he visto esa me la recomendó tierra y de Bolo está buena si tienen mucho güey Bolo es Final Fantasy pero está muy perra pero con drama güey sí y la otra y vean Gintama si tienen mucho tiempo libre vean Gintama pero ahí sí ah que una noticia que no puse pero sí la vi que también ya la película ya va a ser final 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 de todo sí ya güey ya Gintama pero ya dura muchísimo sí por eso ya ahora sí y Gintama sí es pedos de comedia crítica social güey hay unos episodios de burlas hay peleas chingonas güey hay medio romancillo de repente yo sumo Fire Force vean Fire Force Fire Force órale ahí está muchachos adoran ahí Miguelón pronto Miguelón ya nos debe dos listas pronto yo te puedo decir las de Miguelón mira a él le gustó mucho Mirmo si van este Mirmo no te metas bolainas este cuidado eh cuidado aguas aguas saludos eh Bolo gracias por haber acompañado no gracias a ustedes me desperté ya tengo más ánimo no si nos dimos cuenta bolainas este perdón está con nosotros también Zeus aquí este súper despierto qué bueno que Bolo acaba de despertar si no manda como 40 noticias de patrón cuidado adoro gracias por haber acompañado adiós muchachos muchas gracias podcast y también muy chido estar con ustedes folquitos gracias un besito ahí una sonrisita no olviden checar todos los contenidos que tenemos aquí en Brode 2 está Brode Anime está Brode Sports está Chidori ya te digo ya te digo Random que digo este pronto más videos y contenido aquí en el canal también pues vayan con los de enfrente a Brode BG cuídense muchachos y como diría el tío Gamboin ah no es cierto digan fanaloud cuídense fanaloud adiós